¿Dónde presenta luego Petrella? Bueno, tengo golpe en la nariz, tengo tres dientes flojos de abajo, tengo golpe en un brazo, tengo eso alterado ahí completo, porque me dieron trombada los guardias. Y para mí fue un secuestro, me llevaron secuestrado y me amarraron de un banco con la esposa para atrás. Yo estaba identificado así, completamente, haciendo mi trabajo. Parece que el coronel no le gustó porque había un conflicto entre el diálogo y ellos. Y yo llegué en ese momento, me puse a grabar. Pero ellos me llevaron, yo no sabía quién era, fue metido civil y fueron. De parte de todo, que era el coronel ahí. ¿El médico qué te dice, Petrella? Que tengo problemas en la nariz y tengo que ir a un dentólogo para buscar la evaluación, porque tengo tres dientes flojos y tengo problemas aquí también, en el lado izquierdo de la cara. ¿En contra de quién te va a querellar? En contra del coronel de migración y los secuestros que él tiene ahí. Eran como tres gualios. Ok, ¿y nombre tuyo? Francisco Estrella. Ya ve lo corté. Me emposaron, me pusieron una esposa para atrás. Me dieron un par de trompadas por las caras. Me aflojaron entre dientes. Tengo problemas en la nariz. Yo quiero que, por lo menos, usted sabe que yo soy un hombre que siempre ando solo en mi trabajo. Que ustedes como compañeros míos me protejan, porque también me pueden asesinar. ¿Ves? Y yo porque me rompí en la cámara y se cagaban con todo. Me enfrentaron y quedé chepa, dijo él. Porque me iba a mandar para la capital de preso. Por lo menos.